Música Todo el paquete o el uso de estimulantes de crecimientos tipo Nutramins, tipo Stimule lo que estamos viendo son mejoras en la performance de la planta asociadas al desarrollo de gaia foliar y principalmente a todo el sistema radicular Música Bueno, la experiencia con Stoller ya hace unos 7 años que venimos trabajando y en este caso puntualmente uno de los que más utilidad le damos es el Stimule por la mayor actividad Música 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 Música